Si has depositado plata en el banco, tenés que saber que esa plata no es tuya. En el momento que vos la depositás, desaparece, el banco se la gasta. Ahora te voy a explicar por qué. Porque vos probablemente lo que pienses, lo que es lo que piensa el 95% de las personas, es que vos vas, por ejemplo, depositás mil dólares y el banco va, agarra esos mil dólares, los pone una pila en una bóveda con toda la plata que hay y anota en un papel que te tiene que dar mil dólares de esa pila que hay ahí. No funciona así, macho. El banco lo que tiene es el encaje. El encaje es la cantidad de plata que tenés que guardar de tus depósitos. El resto lo presta. Y es peor todavía lo que vos te estás imaginando. Ahora te lo voy a explicar. Imagínate que alguien vendió una casa, por ejemplo, y va y pone un millón de dólares en el banco. ¿Qué pasa? Bueno, el banco por ley tiene que guardar lo que es el encaje. Eso varía de acuerdo a cada país. Pero ponen que el encaje esté en un 10%. Lo que hace el banco entonces es guardar 100 mil dólares de ese millón y los otros 900 mil los presta. Y este es el problema. El sistema bancario es un cartel, es una mafia. Así es como funciona esto. ¿Qué pasa cuando vos pusiste entonces ese millón, el banco guardó 100 mil y prestó los otros 900 mil a una persona? Bueno, pone que esa persona tomó un crédito por 900 mil dólares y se compró una casa con eso. Perfecto. ¿Ahí terminó todo? No, ahí empezó todo. ¿Qué pasa cuando alguien gasta 900 mil dólares? Bueno, alguien más ganó 900 mil dólares. Entonces, si el tipo se compró una casa, alguien la vendió. El que vendió esa casa y tiene los 900 mil dólares en la mano, ¿qué va a hacer ahora? Los va a meter al banco. No se los va a guardar él. ¿Y qué pasa con el banco? Se hace lo mismo. El banco tomó el 10%, 90 mil y los otros 810 mil los vuelve a prestar. Y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, tal vez no lo deposita en el mismo banco, pero no importa. El sistema bancario en sí recuperó esa plata de nuevo y volvió a hacer ese círculo. Y cuando eso sigue pasando y pasando y pasando y pasando y pasando, eventualmente lo que termina pasando es esto. Ese millón que vos pusiste originalmente, ese millón que alguien puso original, se terminó volviendo el encaje. Terminó siendo el 10% que quedó guardado en el banco. Entonces, el banco, a través de prestarlo tantas veces, terminó teniendo clavado ese millón de dólares, pero prestó 9 millones de dólares arriba de eso. O sea, el sistema bancario tomó ese millón de dólares como lo prestó 500 mil millones de veces. Terminó siendo el 10% que estaba en encaje ese millón original y terminó prestando arriba 9 millones de plata que no existía. Se la sacaron así del culo. Es una estafa el sistema bancario. Es una estafa absoluta. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, que vos como persona, lo que tenés como metés plata al banco, es una promesa de pago. El banco vos te dice, yo te prometo que si vos vas a sacarlo, yo te voy a dar la plata que te salga en el home banking. Pero la plata es del banco. La plata es de ellos. Una vez que vos la metiste allá dentro, ellos tienen una promesa de pago. Por eso, si el banco quiebra, perdiste toda la plata. Es así de simple. Si vos sacaste un crédito, te lo metieron en la cuenta bancaria y justo ese día que abrió el banco, vos seguiste teniendo la deuda pero perdiste toda la plata. Solo te van a dar la plata que está asegurada, que en algunos países son 10 mil dólares. Sacaste un crédito de un millón de dólares, estás debiendo el millón de dólares y te quedaste sin la plata. La perdiste, te dieron a vos 10 mil dólares. Entonces, como sociedad, siempre que nosotros vayamos a retirar al banco menos del 10% de toda la plata que hay en total, el sistema va a seguir funcionando. Es para eso que está el encaje bancario, para que esa gente que quiere ir a sacar plata del banco la tenga, nada más. Ahora, como sociedad, si el encaje está en un 10% y queremos ir a sacar 15%, se rompe el sistema a la mierda de una corrida bancaria y se cae todo como un castillo de naipes. Y ahí es lo que pasa, como pasó en Argentina, con el corralito. Que te hacen ilegal sacar tu plata del banco, porque si la vas a sacar, gracia la economía y se va todo al carajo. Así es como funciona el sistema bancario. Es importante que lo entendas, porque si no tienes la idea estúpida de que tu plata está en algún lado guardada. No está, no existe. Porque cada peso que vos metés lo forma el sistema 9 de prestarlo, prestarlo, prestarlo. Si el encaje era 10, si el encaje era 5%, mucha más guita todavía hace. Así es como funciona el sistema bancario. Toma tu plata, la presta 500 mil millones de veces y entre todos los bancos se llenan de guita. Mientras vos como un boludo trabajas por hacer plata, cuando ya la sacan de la nada. Eso es lo que tenés que saber del sistema bancario. Así que ahora entendés cuáles son las reglas del juego. Y si tenés una empresa o querés emprender y querés hablar conmigo personalmente. Chequete el link de mi video y sumate a mi comunidad. Que viene de paso con una copia digital gratis de mi libro. Junto con un montón de cosas más, como videollamadas grupales. Vas a poder hablar con un montón de otros especialistas y emprendedores. Y entre todos estamos desarrollando un montón de técnicas y estrategias. Vamos hablándonos y apoyándonos entre nosotros. Y resolviendo cada uno de los obstáculos que vamos teniendo. Para que merece algo más fácil y no tengas que emprender solo. Así que chequete el link de mi video. Fijate si es algo que te interesa y si es así, perfecto. Nos vemos en la comunidad, vamos a estar charlando. Y espero que te sumes a las videollamadas.